Bienvenidos a un nuevo episodio de Agentes del Cambio, el podcast. Mi nombre es Orlando Capellán y el día de hoy para mí es muy especial porque para presentar al invitado de hoy realmente yo debería introducir de la siguiente manera y es que en la historia política dominicana hay casos en donde son las circunstancias que demuestran el potencial que tienen los líderes. Lo fue por ejemplo el caso de nuestro presidente Luis Abinader en el año 2020 cuando en el tiempo de una crisis en plena pandemia demostró que tenía las capacidades para administrar el gobierno central y llevarnos hacia donde estamos ahora. Pero también hay casos en donde la ausencia de algunos liderazgos hace que realmente se note la falta que hacen dentro de la administración que llevaban a cabo en su momento. Y sin más que hablar debo introducir de esta manera a nuestro invitado Junior Santos que nos acompaña el día de hoy. Saludos Orlando. Y Junior y discúlpame te introduzco de esta manera porque la ausencia de Junior Santos dentro de la administración municipal resonó mucho en estos cuatro años y aquí tenemos nuevamente a Junior Santos con ese eslogan que había Junior y vuelve nuevamente. Bienvenido. Gracias Orlando y gracias a todos los agentes de cambio que hoy no están mirando y oyendo. La política como la vida es cambiante pero mantiene su esencia. La política mientras se hace en beneficio de la gente deja huella y cuando no quienes le corresponde sustituirte no hacen cosas en favor de la gente entonces esas huellas se convierten en vacío. Y creo que eso ha pasado con muchas administraciones. En Los Alcarrizos no fue la excepción. Nosotros pasamos de ser una administración bien ponderada, bien valorada a una administración sin rumbo, sin eficiencia, sin eficacia, sin vínculo con la comunidad. Y haciendo un paralelismo de lo propio que tú hablas del presidente Luis Abinader, Luis Abinader demostró ser mejor presidente inclusive que ser candidato. Después que es presidente ha consolidado un liderazgo dentro y fuera del partido y nosotros somos el resultado de eso. Es decir, su práctica no convenció más que su discurso en campañas anteriores de que había que apostar a cuatro años más de gestión con él. Y lo que las comunidades nos demandaban, que nos involucráramos de nuevo en una acción combinada, asumimos. Y más convencido de lo que es esa necesidad es que el presidente Luis está promoviendo una cultura de un solo gobierno. Eso es más profundo que lo que la gente pueda entender. Esto significa que el gobierno central se va a preocupar por los problemas pequeños y que va a poner a los gobiernos locales en sintonía con esa visión. Y hoy, en un encuentro que tuvimos que no tiene referencia en República Dominicana, los que fuimos candidatos, los electos y los no electos, directores y alcaldes, en la cual el partido nos dio una inducción para preparar los informes ante la Junta Central Electoral. Cosa esta que ningún partido lo había hecho. Y conmigo se confirma, o mejor dicho, con esta acción se confirma una tesis que viene conmigo hace mucho tiempo, que es que como tú te comportas en el partido, así te comportas en el gobierno. Correcto. Entonces, la bandera del PRM, con la cual el PRM se fortaleció y pasó de ser un partido, digamos, que llega por una coyuntura a convertirse hoy en la principal estructura política electoral de la República Dominicana, fue la necesidad que tenía el pueblo y que tiene el pueblo de profundizar el cambio hacia lo que es la transparencia. Y el partido está promoviendo la transparencia desde el partido. Es correcto. Y eso es bueno. Usted mencionó hace un momento que durante su transcurso en la gestión suya dentro del ayuntamiento, usted dejó huellas, mientras que, bueno, en estos últimos cuatro años han habido, digamos, vacíos que se han dejado. ¿Cuáles usted diría que fueron las huellas que dejó Junior Santos en el ayuntamiento que hizo que otra vez quisieran que volviera a ejercer ese puesto? Mira, cuando nosotros fundamos el ayuntamiento, entre todos construimos una especie de eslogan que es convertir el municipio en un municipio productivo, participativo y solidario. Eso, más que un enunciado, es una plataforma de buen gobierno. Y nuestro municipio fue muy productivo en nuestra gestión, atrayendo inversión privada, generando condiciones de intercomunicaciones sectoriales, productivo. Tanto así que si hacemos las comparaciones, la cantidad de instituciones financieras que se instalaron en nuestra gestión y la cantidad de industria y empresas de comercio que llegaron fueron muchas en un municipio limpio. Entonces, si tomamos el elemento de participativo, era un ayuntamiento que pretendemos retomarlo de nuevo abierto a la comunidad, a través de presupuesto participativo, a través de asamblea participativo. Y el elemento de la solidaridad, uno de los elementos más importantes para nosotros, era la solidaridad con los niños y niñas que no podían ir a un campamento. Y nosotros fuimos pioneros en un gran campamento, que logramos juntar durante tres días a 3.574 niños y niñas en edades entre 6 y 12 años. ¿En condiciones de vulnerabilidad? Digamos, más bien un reconocimiento a todos los niños y niñas, pero ya se convertía en una marca en la cual muchos niños se preocupaban por pasar de curso, porque la condición era que pasaran de curso. Pero además la participación, la solidaridad se expresaba también en la cantidad de becas y pagos de monográficos a jóvenes que con esfuerzo terminaban la universidad y no tenían cómo cerrar ese ciclo. O personas con problemas diabéticos, hipertenso. Un elemento muy importante para nosotros que fue que fuimos nosotros como alcaldía, que empezamos antes que el gobierno un plan de alfabetización. Cuando nosotros entramos al ayuntamiento, nuestros colaboradores, los más humildes, que eran los que trabajaban en la calle, barriendo, bachando, limpiando la ciudad, firmaban con dos cruces. Y nosotros nos dedicamos a que el ayuntamiento lo enseñara a leer y escribir. Y después vino el gobierno, implantó el plan nacional de alfabetización. Que es que ya aprende contigo. Y nosotros logramos en nuestra gestión sacar a los alcarrizos del ocurrantismo de no saber leer y escribir. Usted sabe que para poder estar dentro del gobierno municipal o también dentro del gobierno central hay que procurar tener un clima de gobernanza. Y ese clima de gobernanza implica no solamente yo conectar con mis municipios, pero también conectar con cada uno de los sectores, como el sector religioso, el sector empresarial, entre otros. Hay situaciones que ocurren que quizás las crea el gobierno central y las tiene que luego dirimir los gobiernos municipales. Por ejemplo, los casos en el que ahora los alcarrizos cuentan tanto con un teleférico, pero también va a contar ya con su estación de metro. A su vez, esto provoca situaciones con los sindicatos del territorio. Pero también en otras ocasiones pudieran ocurrir temas entre empresarios, iglesias. ¿Cómo usted catalogaría su forma de tener una buena gobernanza dentro del municipio? ¿Cómo lo fue quizás en su momento? Esas experiencias que ha adquirido. ¿Y cómo Junior Santos va a asegurar que haya una buena gobernanza dentro de los alcarrizos, sabiendo la situación actual que hay? Mira, estos cuatro años que vienen de Luis, coordinados con nosotros, van a ser cuatro años de grandes realizaciones de los alcarrizos. Y tiene que ver mucho con que un alcalde... Yo siempre digo que un alcalde es como una especie de... A nivel interno, tiene que verse como el conserje del pueblo. Es el que tiene que estar preocupado, como se preocupa el conserje de una torre, de que la escalera esté limpia, que la basura se saque a tiempo y generar las condiciones para que eso se dé. Es decir, esa relación y que el alcalde tiene que verse que es un servidor público, que es electo, pero que él decidió aspirar a una posición de servicio. Tiene que también ser una persona con visión. Más que tener vista, tener visión es decir, hay proyectos que tú tienes que soñarlo. Entonces, almarte de un buen equipo que pueda contribuir a plasmar eso en proyectos y esos proyectos convertirlos en resultados tangibles. Y el otro elemento que debe tener un alcalde es que debe de ser una especie de canciller. Un gestor, cuando sale de su municipio, tiene que ser un gestor, un canciller que sea capaz de negociar, porque las ciudades, en este caso los municipios como los alcalde, compiten entre sí, porque tú tienes que traer inversión pública e inversión privada para que tú puedas mejorar la calidad de vida de tu gente. Entonces, nosotros ahora con esta consigna de gobierno y un solo gobierno, tenemos grandes expectativas. Empezando con que el presidente está construyendo un metro, te tengo que reconocer que esa gente de la OPREC son muy eficiente y transparente en los elementos que tienen que ver con las indemnizaciones. Tú no has oído a nadie protestar. No, no. Porque le debarataron su casa, porque ellos trabajaron y le pagaron primero. Y era un proceso de negociación hasta que las partes se ponían de acuerdo, no se intervenían en esa propiedad. El presidente está construyendo los alcarrizos de la Circunvalación Interna, que es una carretera de cuatro carriles, desde la entrada de los alcarrizos en la autopista Duarte a conectarla con la Circunvalación, el tramo 1 de Santo Domingo. Ahí son 700 millones de pesos que se están pagando en indemnización. Tú tienes el presidente que construyó el teleférico en tiempos récord. Sí. Entonces, ahí faltó creatividad de la administración actual, porque debió de propiciar lo que nosotros hoy estamos diseñando, que en cada una de las columnas de soporte que tiene el teleférico se apropie por lo menos 1.500, 2.000 metros para que ahí se construya un parque y se desarrabalicen los alcarrizos en cada uno de esos pilotes. Pero también tiene que diseñarse ahora lo que nosotros decimos, que el teleférico no da los resultados esperados porque el teleférico se mueve en la misma dirección que se mueve en la ruta de carro y de guagua, este o este. Entonces, nosotros tenemos que ahora, como alcaldía, junto a los empresarios del transporte, rediseñar la ruta y convertirla en rutas circulares que toquen entre sí lo que es cada una de las paradas del teleférico. Porque así vamos a sacar gente de los dos extremos hacia la parada del teleférico. La gente se va a montar en el teleférico, va a salir hacia la entrada de los alcarrizos, se va a montar en el metro y del metro va a llegar hasta el aeropuerto internacional de las Américas con 35 pesos. Así es. Ahora, ¿qué debemos nosotros como ciudad prepararnos entonces para un plan de ordenamiento territorial? Porque va a haber una presión externa. Ahora mismo nosotros estamos solicitando una cita con el director de la OPRE para ver cómo va a ser la terminación de la entrada de los alcarrizos. Porque de acuerdo al flujo de gente que va a llegar ahí, nosotros pretendemos de que la entrada de los alcarrizos debe de ser una especie de plaza abierta para que no haya un proceso de arrabalización. Esas son cosas que la alcaldía tiene que ocuparse en resolver y lo que tiene que ver con volver a ser el municipio más limpio de la provincia de Santo Domingo como una vez lo fue. Justamente ahí iba. Primero, con el tema de los parques, recuerdo que hablando con algunas personas allá en los alcarrizos, cuando recién habían inaugurado el teleférico, me dice una madre que sus hijos ahora cada vez que salían de la escuela se montaban en el teleférico. Y ella como que se estaba quejando un poquito porque ahora los muchachos salían de la casa para subirse al teleférico. Y dijo otra señora, algo que me llamó mucho la atención, dijo, imagínate, a falta de parque teleférico. O sea, la necesidad de que haya parques en los alcarrizos. Y usted acaba de plantear una idea muy interesante. Y justamente quería plantearle varias palabras para saber cómo va a Junior Santos y el ayuntamiento a trabajar con esos temas. Con el tema de la basura, por ejemplo. Cómo hacer que los alcarrizos vuelvan a ser una ciudad limpia. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió en este periodo de tiempo que se arrabalizó por completo? Lo que pasa es que los municipios se parecen a su alcalde. Esa es la principal razón. Y no me estoy refiriendo ni siquiera en lo físico. Es en la actitud y en la forma como hacen las cosas. De manera sin cálculo, tomaron decisiones imprecisas. Y eso rompió con el sistema de recolección y disposición final. Porque a veces se cree que limpiar la ciudad es alquilar camiones. Y limpiar la ciudad es mucho más que alquilar camiones. Tú puedes tener un camión que recoja funda de basura, pero eso no limpia la ciudad. La ciudad hay que barrerla, la ciudad hay que lavarla. La ciudad, los camiones cuando recogen tienen que tener lo que le llaman el sistema de plaqueo. Que el que está recogiendo la basura recoja la poquita de tierra que le va a quedar. Que se barra. Incluso a la gente hay que enseñar los barreros. La gente tiene que saber barrer porque si no se enferman. Hay un componente de educación también. Correcto. Incluso los barredores tienen que barrer en posición contraria al viento. Para cuando la escoba barra hacia adelante el viento, le dé aquí al que está barriendo. Entonces el polvo no se lo tire arriba. Detalle que parece simple. Pero que con tu colaboradora tú tienes que estudiarlo. Y aprenderlo y no tú vas a tener un grupo de gente enferma permanentemente. Entonces nosotros pretendemos pedirle al gobierno, ya casi hay que hacerlo, la declaratoria de emergencia de los alcarrizos. Ya en los alcarrizos el tema de la basura no se aguanta. A mí la gente me llama como que ya yo soy el alcalde. ¿Qué puedo hacer? Pero yo todavía no tengo la alcaldía. Yo sí estoy haciendo gestión para ver cómo desde algunas instancias podemos ayudar a paliar un tanto la situación. Y pretendemos tener rutas nocturnas. Y para nosotros lo más importante sería un punto de transferencia, un lugar de transferencia donde los caminos puedan vertir rápido, que ahí se pueda hacer un proceso de clasificación de cosas que son recuperables, que la gente le llama basura, pero que son materiales en gran medida que pueden ser reusables. Y tener una empresa privada, en eso yo creo. Yo creo en la tercerización de los servicios. Sí. Sí, sí, yo creo en la eficiencia de ese tipo de cosas. Y que la ley al alcalde le da la atribución de tener la ciudad limpia. Ahora, la función de limpiarla se puede delegar. Y eso puede ser un proceso de tercerización, una empresa que pueda tener camiones nuevos, que pueda llegar con un plan real, y hacerlo con transparencia, un concurso público, que los gerentes puedan participar de manera abierta. La relación de esta gestión sabe la suya, con los regidores. ¿Cómo la ves? Bien, le informo que anoche ya los regidores se pusieron de acuerdo, por lo menos los 10, porque nosotros de 15 ganamos 10 regidores. Ya anoche ellos escogieron quién va a ser el presidente. Va a ser un muchacho joven, emprendedor de los alcalizos, que es Víctor Jiménez. La vicepresidencia es de la joven... Bueno, ahora se me va. Son dos mujeres, y se llegó a un acuerdo de que la Danilsa sea la vicepresidencia, y que si la otra compañera el próximo año no aspira a ser presidenta, que se le garantice a la mujer también una participación en esa plancha. Y ya para la próxima semana yo aspiro a tener una asamblea con los 15. Lo de oposición y nosotros, para empezar con ello un proceso de capacitación. Porque yo prefiero a un opositor, intruido y con conocimiento, y no a alguien que no tenga conocimiento, que entienda que puede ser porque tenga relación con el alcalde. Porque cuando tú discutes con alguien que sabe lo que está discutiendo, donde hay conflictos de intereses, se entiende más fácil. Yo creo en eso. Y además, esos temas de la sala capitular, lo mejor es que siempre esté dirigido por el que la mayoría entienda. Y que el alcalde no tenga nada que ver con eso. Ya prácticamente finalizando, Junior. Digamos, en tres oraciones, si yo le dijera la frase, los alcarrizos es un pueblo de gente, ¿cómo terminarían esas oraciones? Productiva, participativa y solidaria. Los ejes de la campaña. Es que eso visualiza lo que es los alcarrizos. ¿Usted cree que en estos cuatro años se puede cambiar nuevamente? Porque es un trabajo nuevamente de cambiar el estigma. Sí, que nosotros vamos con una tarea, que es profundizar el cambio en el territorio. Ese cambio que el presidente está promoviendo, donde el eje transversal es la transparencia, la participación y la eficiencia. Nosotros lo que pretendemos es que eche raíz en esta nueva gestión. Y que cuando yo salga en cuatro años pueda decir, bueno, vine con una misión. Limpiar la ciudad, está limpio. Vine con una misión. Ordenar el territorio, está ordenado. Vine con una misión. Fluir en el tránsito, está resuelto. Vine con una misión de sanear la cañada y convertirla en lugares recreativos para la comunidad. Y están resueltos. Y que mis hijos, mi esposa, mi madre, mis familiares y mis amigos se sientan orgullosos de que volvió, como ellos llamaban, el verdadero alcalde. Ay, 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 ay. Junior, de verdad que es un placer tenerte con nosotros acá. Y a ustedes también. Gracias por estar sintonizándonos en YouTube, en Facebook, en la plataforma que nos está enviando. Y sigan, sigan sintonizándonos porque la semana que viene este podcast se siga poniendo bueno. Muchísimas gracias.